Y bata con pisón, pisón, bata con pisón, pisón, bata con pisón, es... Salud. Buenas. Buenas. ¿Cómo está, honorable? Bien. Oiga, ¿a qué hora es la caminata hoy? ¿Quién me habla? ¿No hay caminata? ¿Quién me habla? Una de sus caminantes, que me dijeron que lo llamara para que le hiciera una consulta ahí. ¿Quién es de la caminata? ¿Ah? ¿Quién me habla? ¿Le habla Yuli? Vamos a caminar acá en el área de Guandillas, en la radial, Kuki, la que está viendo eso. Ah, ok. ¿Quién me dijo? ¿Quién? Tienen que hablar con Kuki, porque ella es la que está viendo eso. Ah, no, es que Kuki me dijo que llamara primero porque ella me solicitó algunas cosas acá. Ajá. Y entonces yo le dije que yo iba a llevar a las muchachas que yo tengo, pero cada una va a llevar una bandera. Sí, pero ella, si Kuki no va a llevar a nadie, entonces va a llevar a tu gente nada más. Sí, va a llevar a mi gente porque ella me solicitó el apoyo. Ok, pero ella no va a llevar a nadie entonces. No, no, ella me dijo que iba a llevar a su gente, pero que entonces... Yo le pedí nada más siete personas, le dije a ella. Ay, pero ahora yo qué hago con las muchachas. Pero es que yo hablé claro con ella, mamá, yo le dije a ella, oye, yo solo quiero siete personas. Eso fue lo que yo le dije a ella. Chuleta. Es que yo había llevado... Llámela y pregúntele porque yo te iba a querer y dije siete personas, porque nosotros somos como cinco o seis más acá aparte. Y para eso, para mí es suficiente. Yo no quiero una de nada montonera. Y además tampoco hay dinero para pagarle a todo el mundo. Ay, no, qué pereza. Oiga, ¿y sabe qué? Es que yo le mandé a hacer ahí un vestuario especial. Bueno. Van vestida de la bandera y entonces... Son huevos y le digo lo que le dije a Cuba. Yo lo que le propongo a usted es que hable con ella para que ella no lleve lo de ellos y que vayan lo de usted. Es que si van a ver bien llamativas las chicas, entonces... No, yo no tengo que pagar por eso, mi amor. Yo lo que estoy planteando es como es el asunto. Porque yo tengo que pagar, la plata es mía. ¡Qué bono, eh! Yo digo, ¿cuánta gente puedo pagar y cuánta no puedo pagar? Ah, bueno, entonces me va a tener que ayudar acá para tirarle un salvecito a cada una. Pues porque mire que dejaron sus planes que tenían que hacer hoy. Ahora no sé ni qué hacer. Son 50 dólares por cada chica. 50 dólares por cada chica. Mejor quédese con sus chicas allá porque yo no tengo que planificado. Yo no pago 50 dólares por caminando tampoco. ¿Sí? ¿Cómo fue? Ay, pero ¿por qué usted es así? Deme algo para resolver. No, mi amor, escúchame. Yo pago 10 dólares por caminata. Caminan 3 horas nada más. 3 horas es lo único que le pido a la caminata. Yo pago 10 dólares por esas 3 horas de caminar. Yo no sé por qué te digo que me llamas a mí. Por eso yo no lo tengo un programa. Yo no hablo de ese tipo de cosas. Los teléfonos ni con nadie, mi amor. Entonces, yo lo que te aconsejo, con todo el de Dios, repito que usted se merece que converse con ella porque ella sabe muy bien cuáles son los acuerdos y cómo se manejan. Ay, ya la vida. Es que las chicas iban con todo hacer el volante y yo tengo que pagarle a esas muchachas. Pero yo le voy a preguntar. ¿Usted habló eso conmigo antes? ¿Eso fue un acuerdo que yo llegué con usted con algo? No, pero usted está como molesto conmigo. No, jamás. ¿Por qué me voy a poner molesto contigo? Es que esta propuesta publicitaria que yo le estoy haciendo a todos... Mi amor, yo le estoy diciendo porque así es que estamos organizados y programados por las cosas económicas. Yo tengo que decir la verdad, yo no le puedo mentir a usted. Bueno, es que yo tampoco le estoy mintiendo a usted porque yo lo siento a usted que... No, yo no estoy diciendo que usted me está mintiendo. ¡Ah! Yo le estoy explicando. Bueno, yo le explico de que prácticamente me quiere agarrar como por el cuello y sacudirme, ¿será? No, 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 para nada. Los bonitos tienen bien sateliteados, loco. Si yo quisiera agarrar, porque yo hablo de otra manera y otra forma, no la vale. Mire, que le estoy hablando bien bonito. No, no le estoy explicando mejor. Mire, que las muchachas, las muchachas se van a poner muy tristes y yo las saqué a ellas de su lugar de trabajo para que fueran a caminar con usted. La verdad es que lo lamento. No, pero deme algo para darle a las peladas. Yo voy a llamar Kuki primero para hablar con ella porque no entiendo nada de esta cosa. No, pero, pero no me quiere dar algo. Llama a Kuki y yo le llamo. Llama a Kuki y yo le llamo, pues. L. Ok. Aló. Sí, buenas. Dígame, honorable, ¿qué le dijo la muchacha? Que viene en su grupo listo. Que no sea ni lleno de usted ni nada. Eso me lleva así mismo. ¡Basta! Ah, pero me chifió a mí militarmente, pues. Bueno, bueno. Yo tuve una reunión, mami. Hablamos después con mucho gusto. Bueno, la peste, bueno. ¿Qué bueno o qué? Dile. Dile que estás sola ya, le que el pibio en la gruta, loco, para el volanteo y para la cuestión en la calle. Ah, borrón. Ya tú estás jodiendo. Sí que yo estoy aquí en una reunión, hermano. Hablamos después. Ah, pero ¿qué pasó? No puede atender a la gente. Mande algo para la pelada. Ey, hablamos después, hermano, que estoy atendiendo aquí a una persona ahora mismo. ¡Qué locura! Estoy bien contento, ey. Ay, ¡ay, ay, 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 ay!